Vamos a empezar a grabar, vamos a cerrar esta ventanita que tengo abierta de sus nombres por aquí y empezamos. Good morning everybody, welcome to this week. Bienvenidos a esta nueva semana, to this new day, a este nuevo día, a to this new class, y a esta nueva clase. Todo es nuevo el día de hoy, ¿ok? New week, new day, new class. So, for today, what do we have for today? ¿Qué tenemos para el día de hoy? El día de hoy, we have two classes, tenemos dos clases, ¿qué vamos a hacer a la primera? The first class we are going to work in the book, vamos a trabajar en el libro, page number 18, página 18, and page number 19, y la página 19. Si nosotros tenemos tiempo después de eso, vamos a practicar la canción de Hello to my teacher, how are you today, ¿ok? Si es que alcanzamos a hacer todo a tiempo, la cargamos y la repasamos. Vamos a tener un descanso de cinco minutos, five minutes, and we start with the second hour. Ya empezamos con la segunda hora. Para la segunda hora, today, as all the Mondays, we have science. Como todos los lunes, tenemos ciencia. Entonces, vamos a completar las partes del cuerpo que no hemos visto todavía. Vimos solamente the head, the parts of the head. Ya le doy la palabra a Shareliya. The parts of the head. Today we are going to watch the arm, the hand, the fingers. Es decir, todas las partes que componen los upper limbs, las extremidades superiores, y todas las partes que corresponden las extremidades inferiores, quedarán para su tarea, consulta de tarea. Y esas son las actividades que tenemos para el día de hoy. Ms. Shareli, ¿qué me quería decir? Tell me please. Okay, eso usted ya sabe, eso usted ya debe saber, de memoria. Alright, because you have to practice this every day. So, we are going to start. Please open your book in the page number 18. Verá que voy repitiendo. Open your book in the page number 18. You have, let's say. Let's say significa, digámoslo. Right? We have O and O. That is different because the number one is OU. The number two is OW. So, that is different way. Right? The page number 18. Página 18. Verá que ya voy diciendo cuatro veces. Yo siempre voy contando las veces que repito la orden. Open your book in the page number 18. Everybody is here. ¿Están todos ahí? Sí, profesor. Y gracias. Okay, so you have to write the date for today. Today, ¿cómo pondríamos la fecha, students, here? Today is Monday. 11. Today is Monday. Uy, ¿cómo pone la teacher todo al revés ahí? Monday 11. Hoy es lunes 11, ¿verdad? Let's say, digámoslo. Please, listen. Quiero que usted escuche porque usted hoy tiene dos sonidos que a pesar de que se escriben diferente, tienen mucha similitud en el sonido que decimos o de la manera en la que nosotros decimos. Fíjese, aquí tenemos la unión de la O y la U. O. Pero al momento de hablar es sound, loud, couch, shout, blows, flower. Esta O ya no suena como una O, suena casi como una A. Y tenemos O, doble B. Esta sí va a sonar como una O. O, clown, bow, crowd, flowers, clown. Quiero que escuche la diferencia o la similitud y me lo cuente. ¿Ok? Bebé, es casi una A. The sound is too loud. I sit on the couch and shout. A woman in a white blouse is making a cake with flower. ¿Se dio cuenta? O, W. Owl, owl. An owl is standing on a clown who takes a bow. The crowd gives some flowers to the clown. ¿Ok? Which is the difference? Who can tell me? ¿Cómo escuchó la diferencia entre los dos sonidos? ¿Somebody? No, ¿no escuchó diferencia? ¿Qué fue la diferencia? ¿Qué fue la diferencia? ¿Quién me puede decir? No. Es la A. Es la A. Perfecto. No es la O. Pero una de las A era más sonora. ¿Cuál? La A de arriba, es decir, de O, U o de O, W. ¿Cuál era más sonora? O, U. O, U. ¿Están seguros? Voy a dejarles oír. O, W. Voy a dejarles escuchar de nuevo. ¿Verdad? Escuchen muy, muy bien. Page 20. Let's say... O, U. O, O, O. The sound is too loud. I sit on the couch and shout. A woman in a white blouse is making a cake with flour. O, W. Ow. 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 An owl is standing on a clown who takes a bow. The crowd gives some flowers to the clown. Okay, students, so, which is the difference is here? Dominique Alvilar me está prendiendo la mano, me está alzando la manita. Dígame. Low. Dominique. Low. Ya, lo que yo quiero que me diga cuál es la diferencia entre los dos sonidos. Cuando yo digo the sound, it's too loud, it's sit on the couch and shout. Blows and flowers. Mientras que yo digo owl, clown, bow, crowd, flowers and clown. Hay un sonido que es más fuerte en uno que en otro. El owl, el primero procede. Ya, el owl de aquí abajo, que no es owl, sino owl, con una A más asentada que la de arriba. Además, esta W suena muchísimo más fuerte o muchísimo más larga que la de arriba. La U de arriba suena más corta. ¿Qué quiero decir con sonidos cortos y largos? Que la una suena por más tiempo que la otra poco. Sound, loud, couch, shout, blouse, flower. Esa U que sí pronuncio es cortísima. Mientras que owl, clown, bow, crowd, flowers and clown tiene una U que suena mucho más larga. Esa es la diferencia entre una y otra. Right? So. Si nos vamos acá abajo a este ejercicio, vamos a ver si usted lo escuchó muy bien. Recuerde que la W suena una U más larga que la U de arriba. Entonces, pay attention y quiero que me complete estas palabras. ¿De acuerdo? Let's go. Page 20. Listen and write the missing letters. One. Couch. 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 Two. Owl. Owl. Three. Shout. Shout. Four. Bow. Bowl. Five. Clown. Clown. Six. Flower. Flower. ¿Ok? Voy a ponerlo una vez más. Page 20. Listen and write the missing letters. One. Couch. Couch. Two. Owl. Owl. Three. Shout. Shout. Four. Bow. Bow. Five. Clown. Clown. Six. Flower. Flower. Vamos a ver cómo les fue. Vamos a empezar con Benjamín Pacha. ¿Usted qué puso aquí? O, U, O. U, O, W. O, U. Perfect. Very good. Coach. Póngase en un visto. Póngase un visto que se va a calificar. Si usted lo hizo correctamente, se pone un check. Right. Siguiente, Benjamín, lo hizo muy bien. Ay, déjeme ir poniendo los puntos, si no, después me olvido. Deme un segundo. Give me a second, please. Profe, si no tenemos la... Profe, yo puedo ir bien con el... Benjamín. Listo. Siguiente. Me va a ayudar, por favor. Please help me. Eitan Quinteros. La número dos. ¿Qué puso? Number two. O, W, or O, U. ¿Qué puso? O, U. O, U. Ay, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Esto no quería poner. No, it is O, W. Porque dijo O. Con una U larga. That is not correct, Benjamín. Incorrect. Let's continue. Le dijo Eitan Quinteros. Por eso a él era. A él era. ¿Qué le dijo Benjamín Pacha? No, no, no. Es que él es Eitan Benjamín. Right. Por los que no sabían, él también se llama Benjamín. Seguimos. No me prende el micrófono innecesariamente. Gracias. Yo estoy llamando a los estudiantes que considero necesario. Vamos con Paul Sebastián Trujillo. What did you say here? O, U or O, W? O, W. O, U. O, U. O, U. O, U. Correct. Shout. Es una U muy cortita. Shout. Very good. Let's continue. So, Sharely Torosina. O, U or O, W? Sharely Torosina. Sharely Torosina. O, U or O, W. ¿Qué puso usted ahí? Me puede repetir. No hay nada que repetir. Usted me tiene que decir la respuesta. ¿Qué puso aquí? O, U. O, U. O, U. O, U. That is not correct. O, W. Porque era bow. Bow. Con una U más larga. So, no. Yo siempre me confundo con la O y la U. No se debe confundir. Let's go. Es que hay una U normal y la otra así. Pero la otra es W. No hay confusión ahí. This is the W. This is the O. U, sorry. U and W. That is not the same. No es lo mismo para nada. Kayla Saldaña, please. Number five. U, right. O, U or O, W. O, W. O, W. Clown. Correct. Very good, Valentina. O Kayla. Good job. And number six. Ana Paula Paez. O, U or O, W. O, W. O, W. Are you sure? No. O, U. Flower. Flower. Esa U era mucho más corta. Flower. ¿Sí? Ready. So correct. Tenga la bondad de corregir quiénes se equivocaron y se va a calificar. Se va a poner un punto menos por cada una de las que se equivocó. Si usted solo se equivocó, si no se equivocó en ninguna, se pone 10. Si se equivocó en una, se pone 9. Si se equivocó en dos, se pone 8. Y así, ¿de acuerdo? Yo sé que no cuadra sobre 10, pero no quiero que se vaya a contar mal. ¿Ok? Tiene que hacer una resta sencilla. El número de X que haya tenido es el número de puntos que se los va a restar. Está sencillita la orden. Le quiero decir algo a Emili Ceballos. Dígame, Emili. Eh, tíche, ¿qué nos hicieron aquí en la hora de inglés? Porque se me fue el internet y no pude ingresar. Así le vi que tenía el internet malo. Por eso le dejé ingresar. Pero primero, ya le he puesto atraso. Recuerde que tienen que tratar de ingresar a tiempo. Y segundo, si usted entra tarde, le toca revisar el video después, mija. Porque si nosotros nos ponemos a recapitular toda la clase, que ya ha pasado bastante, pues no, no, no lo podemos hacer. Porque el resto ya estuvieron trabajando. ¿Ok? Le pido, por favor, que revise la clase en YouTube para que pueda ponerse al día de lo que se perdió. ¿Ok? Ok. So, let's continue to the page number 19. Nos vamos a la página 19, students. This page is Let's Listen. Escuchemos, dice aquí, Let's Listen. Tenga la bondad de ir escuchando. Y en base a lo que usted escuche, va a poner la respuesta correcta. Listen and choose the correct answer. Escuche la respuesta. Escuche y escoja la respuesta correcta. Vamos a ir viendo. Page 21. Let's Listen. Listen and choose the correct answer. One. How's the weather in spring? How's the weather in the spring? How's the weather in summer? How is the weather in summer? Three. Is it often cool in summer? Is it often cool in summer? How's the weather in fall? How's the weather in fall? Five. Is it often cold in winter? Is it often cold in winter? 6. Is it always warm in spring? Is it always warm in the spring? Lo voy a repetir. Vamos. Page 21. Let's listen. Listen and choose the correct answer. 1. How's the weather in spring? Page 21. Let's listen. Listen and choose the correct answer. 1. How's the weather in spring? How is the weather in spring? 2. How's the weather in summer? How is the weather in summer? 3. Is it often cool in summer? Is it often cool in summer? 4. How's the weather in fall? How's the weather in fall? 5. Is it often cold in winter? Is it often cold in winter? 6. Is it always warm in spring? Is it always warm in spring? Vamos a ver cómo les fue. Number 1. A. Que era, it is usually warm in spring. Right? ¿Qué pusieron en la número 2? Number 2. A, B, or C, students? B. B. Correct. Very good. Letter B. Very good. Good job. Number 3. A, B, or C? C. 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 A. 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 No. It is not often cool in winter. No es I. Es A. 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 It is not often cool. ¿Por qué decía? Shhh. ¿Ya? La pregunta era, ¿es a menudo fresco en verano? Y no es fresco, es caliente. Por lo tanto, la respuesta era negativa. No. It is not often cool in summer. No podíamos decir que sí. Right? Go. A, B, or C, number 4. C. Sí, it is usually cool and windy. Correct. It's usually cool and windy. Hablaba de cómo era el clima en otoño. It's usually cool and windy. That is the correct one. Number 5. A, B, or C? A. 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 No. A. B. 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 La B. 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 Sí, sí. Letter B. Yes. La de abajo, la de abajo, I. I. Chareli, yo todavía no he pasado a la letra, al número 6. ¿Por qué se adelantan? ¿Ok? Stop. Vamos despacio y en orden y más que nada, respetando los tiempos. Right? So, the letter B. Yes, it is. Sí, la respuesta era positiva. Right? Number 6. A, B, or C. C. Correct. Sí, the letter C. Yes, it always is. Siempre. Yes, it is. Correct. Listo. Everybody finish, students? Yes. Yeah. A ver, quiero ver pantallas. Voy a dejar de compartir porque yo quiero ver sus trabajos. Right? Ok, hay estudiantes que enseguidita me alzan el libro, perfecto, pero hay otros estudiantes que no lo hacen. Muy bien, Diego, Gael, Chareli, Dana, Paul, Benjamín, Kayla, Bianca, Alejandro, Scarlett, Samantha, no he visto el suyo todavía, déjeme ver por favor. Jonás, muy bien, Amelia Cedeño, tampoco he visto el suyo, muy bien, Samantha, Emily, Adriana, Eitan Quinteros, déjeme ver su libro, Mireli, Valeria, Rachel, muy bien, Emily Ceballos, muy bien, Daniel Moncayo, muy bien, Amelia Cedeño, ya lo vi ahora sí, Leonel Taday, perfecto, Ana Paula, muy bien, Eitan Quinteros, perfecto, y me falta de la otra página. Alejandro, Bianca, no he visto el suyo, creo, Benjamín Pacha, muy bien. Ya me dijo, profe. Ah, ya, mil disculpas. Emily, muy bien, Martín, Mailen, Mireli, Chareli, Doménica, Dominique, Ismael, Ana Paula Paez, si me indicó el suyo, mija. Sí, 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 ok, muchas gracias. Buen trabajo, buen trabajo para todos. Mari, buen trabajo para todos, chicos. Mire qué bien se trabaja cuando todos van a la par. Muy, muy bien. Ok, como hoy sí hubo tiempo porque usted fue muy, 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 muy veloz, ¿me puede permitir unos segundos para yo buscar la canción? Sí, 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 sí. Nos vamos a ir cantando la canción al primer descanso de la primera hora. Déjeme, estoy ahorita cargándola, ¿ya? denme unos segunditos porque como estamos abiertos tengo abiertas varias cosas pues se cuelga si usted oye otra cosa es porque al abrir youtube siempre se habla en una canción que no es a ver aquí dígame profe nos deja 5 minutitos para ir al baño no mi preciosa primero cantamos la canción y después de la canción nos vamos ¿hecho? ya gracias si escucha si escucha es que también podemos cantar tiene que cantar y bailar ay ya solo tiene que cantar no me preciosa sí ¡Suscríbete al canal! 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 upper limbs, de las extremidades superiores que habíamos puesto acá arriba. Miren, ya vimos the head y ahora vamos a ver las partes de los upper limbs. Entonces, antes de que usted copie, primero me atiende. Upper limbs. En los upper limbs, que son las extremidades superiores, nosotros tenemos lo siguiente. Primerito, esto de aquí se llama brazo. El brazo es arm, arm. Y como tenemos los brazos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo serían? Arm, 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 arm. Después del brazo, al terminar el arm, ¿qué tenemos? What is this? Empezamos a hacer teacher. Ah, this is the hand. No, todavía. Yo le voy a dar tiempo. Ah, this is the hand. Tiene que atender primero students, si no es solo de copiar. Cuando ustedes se acostumbran a solo copiar, no aprenden. Primero atienda. This is the hand. Arm, hand. ¿Cuántas hands? Tenemos, students, how many hands we have? Two hands. Two hands. No. Dentro de la hands. Dentro de la hands, ¿qué tenemos? Fingers. 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 Mire, aquí está. Tenemos fingers. ¿Dónde les tenemos fechas? Estos son fingers. Alejandro, estoy hablando. Thank you very much. Estos son fingers. Y cada uno de ellos, ya vamos a ver sus nombres. Ahora, en el arm, nosotros tenemos una parte que se dobla. Gracias a qué se dobla nuestro arm. Por el hueso. Codo. No, no es por el hueso. Los huesos no se doblan. Por el codo. Es el codo. Las articulaciones. El codo. El codo. El codo se llama elbow. Y lo que nos ayuda a doblar la mano. ¿Cómo se llama? Muñeca. 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 Entonces, students. Sin prender el micrófono, me está obligando a volverle a silenciar. Sin prender el micrófono, you are going to repeat after me. Va a repetir conmigo. Arm. Arm. No prende el micrófono. Se da cuenta que hay estudiantes que son necios. Don't turn on your microphone. No prende el micrófono. I repeat. Arm. Hand. Wrist. Elbow. Fingers. Voy a repetir de nuevo y usted también repite conmigo. Arm. Wrist. Hand. Fingers. Elbow. Por favor. Let me see. Vamos a ver si ahora sí repitió. Adela Huachamin, ¿me puede decir las partes de los upper limbs, please? Adela Huachamin, ¿qué son los fingers, Adela? Los dedos. Correct. Solamente estoy con Adela. El resto no me prende micrófono. Fingers. Los dedos, los dedos. Los dedos, los dedos, ellos. Correct. Vamos. Siguiente Adela. What is this? Great. Wrist. Repeat. Wrist. Ok. What is the wrist? ¿Qué significa wrist? La muñeca. Perfecto Adela. What is this? o sea como que sigue que es esto cuando estés tras la mano mano y no no de la mano es la barrera alejandro como digo brazo gracias adela seguimos con alejando alejando como digo brazo no alejando como digo codo ahora sí es dibujé y ponga los nombres solo de lo que aquí está la fecha this is the date monday 11 october 2021 empezamos poniendo la fechita y después de poner la fecha copiamos el upper limb la extremidad superior con sus partes right aquí está solo esto que se puede ver aquí esto ya no porque esto ya habíamos hecho monday 11 october 2021 upper limbs the fingers ya se me movió todo ya ve copiamos el dibujo de la mamita todo lo que está aquí usted tiene que copiar dibuje dibuje y escriba rapidísimo five minutes a trabajar no sean perezosos five minutes upper limbs fingers wrist hands elbow arm la fe también hacemos el dibujo obviamente si no hace el dibujo como va a copiar el resto rapidísimo que después voy a pedir que me indique en la pantalla no ya les di tiempo antes de iniciar esta clase les di suficiente tiempo para que se aliste que le dije vaya al baño tome agua levante se descanse que volvemos a la siguiente hora eso le dije a estas alturas todo el mundo está trabajando profe 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 se me había el profe se me había ido la luz en la en la clase de inglés no pueden decir que estaban haciendo te tocará mirar el video no hay manera de que pongamos a repetir de nuevo todo en este momento estamos copiando esto en science y estamos copiando esto en el cuaderno si usted se perdió la clase anterior tiene que ver el video no puedo yo repetir no puedo yo repetir tres minutos y seguimos tres minutos y seguimos tres minutos Entonces, 5 minutos 5 minutos No es Tofe Es teacher Estamos en la clase de inglés No olviden que Todo lo que yo hice Lo tiene que hacer usted Por eso me doy el trabajo de hacerlo ¿Le dibujamos la mano O le pegamos? Si no le dibuja ¿Cómo va a copiar las partes? Hace rato mismo ya dije Que todo tiene que dibujar Y poner las partes Es decir, copiar Ya para quitar, profe No sé por qué recién me pregunta Si ya voy a inclusive a bajar Esto y lo voy a quitar de aquí No ponen atención a las instrucciones Chicos Siempre lo mismo En todas las clases Tengo que hacerles notar Que yo digo, digo, digo Varias veces Y hay estudiantes Que aún así Vuelven a preguntar Pues no ponemos atención Todo el mundo está copiado Ya debe estar hasta terminado Y recién me pregunta Si debe copiar o pegar ¿A qué horas va a pegar? Si esto ya debe estar copiado Y dibujar un brazo No es tan difícil Dos minutos ¿Dos minutos les queda? No metan un poco más Es que es difícil dibujar Un brazo ¿Cómo vamos con las De Diopenech? ¿Terminaste? Yes Ya les voy a pedir Que me indiquen en la pantalla El trabajo terminado Los que terminaron de dibujar Deben ir pintándole al bracito ¿Verdad? Yo ya terminé Ya le pinté todo Perfecto Muy bien Ok Voy a empezar a pedir trabajos Time is over Tiempo fuera Voy a empezar a pedir trabajos A la persona que le pida Por favor Por favor Me lo indica Vamos por acá Vamos a empezar por acá Micaela Naranjo Déjeme ver su trabajo Por favor Perfecto Very good Espera que todo Voy calificando yo Thank you Domenica Flores Let me see your job Déjeme ver su trabajo Domenica Let me see your job Acérquenle más Porque no veo Está muy oscuro ¿Y dónde están las partes? ¿Qué pasó con las partes? No las veo todas No tiene Domenica No tiene terminado Apúrese por favor Adela Guachamil Let me see your job Perfect Very good Listo Por acá Vamos por acá arriba Vamos a ver ¿A quién más Quiero pedirle? Vamos a ver Hoy voy a ver No lo encuentro ¿Será que yo les voy pidiendo Según mis notas Que tengo Yo ya sé A quién pedir Por aquí ¿Dónde estás? Alejandro Carrera Déjeme ver su trabajo Let me see your job Please Alejo Ok Perfect Very good Very good Alejo Adriana Guaman Let me see your job Adriana Guaman Let me see your job Más cerquita mi vida Más cerquita Más cerquita Más cerquita Perfect Very good Thank you very much Adriana Siempre que le pregunto Siempre tiene el trabajo Eso está muy bien Good job Vamos a ver Bianca López Let me see your job Bianca López Let me see your job Ok Perfect Y voy a pedir A uno más Rachel Macías Let me see your job Please Rachel Macías Yes teacher ¿Me puede dejar ver su trabajo Mi vida? Ay perfect A ver Puedes prender tu micrófono Porque ya te me perdiste En las pantallas Prendele y habla Para yo ver Habla Habla Ok Perfect Thank you very much Ahí sí Perfect My dear students Buen trabajo A todos los que pregunté Espero que todos Lo estén haciendo igual Nos vamos a ir más abajo Voy a borrar estas líneas Porque si no van a quedarse aquí pegadas Y nos vamos más abajo Let's go down Ahora va a dibujar la manito Porque en esta mano hay partes que debemos señalar Tenemos primerito ¿Qué tenemos al final de los dedos? ¿Cómo se llaman estas? Mi vida en esta mano Uñas Uñas Te dice Nail Nail es uña Uñas Nails No Me çok llaman Otra vez en la otra hoja Más abajo Si tiene espacio Si no tiene espacio Más abajo Si no tiene espacio Más abajo Lo va a hacer en otra hoja Right Si no tiene espacio más abajo, lo va a hacer en otra hoja. Ok, so, nail, uña, students. Nails, uñas. Verá que voy apuntando exactamente donde es, no se me vaya a equivocar. Ahora, the hand we have five fingers. Tenemos cinco dedos, five fingers. Pero cada uno de ellos tiene un nombre. En español usted le conoce como meñique, anular, medio, índice y pulgar. En English, we have. Wait a minute, we have. Pinky. Ring finger. Middle finger. Index finger. Thumb finger. Va a repetir conmigo. Pinky finger. Ring finger. Middle finger. Index finger. Thumb finger. Repito de nuevo. Pinky finger. Ring finger. Middle finger. Index finger. Thumb finger. Y las uñas. Y las uñas son. Y las uñas son. Y las uñas son. Nails. Nails. Una sola uña. Nails. Varias uñas. Última vez y a la persona que le diga me repite. Pinky finger. Ring finger. Middle. No middle. Middle finger. Index finger. Thumb finger. ¿Ok? Por favor, Martín Lara. Me va a decir los nombres. Right? Right? Pinky finger. Me... 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 Dar... Index... Nine... Thumb. Pinky finger. Repítame conmigo, Martín, por favor. Pinky finger. Ring finger. Ring finger. Middle finger. Little finger. Index finger. Index finger. Thumb finger. Thumb finger. Uña nail. Uña nail. Ok. Thank you very much. Así es como me tienen que decir. Vamos a ver por acá otra personita. Vamos a ver si esta vez sí consigo que me conteste. Leonel Taday. Vamos a buscarle a Leonel. Present. Ok. Leonel, por favor. Tell me the names for the fingers. Pink. Pinky finger. Pinky finger. Pink finger. Little... Middle... Middle... Middle finger. Middle finger. In... Finder. Thumb... Thumb... Finger. ¿Y las uñas se dice? Nail. Nail. Muy bien. Nail. Thank you. Muy bien, Leonel. Ahora sí. Pues ahora sí le puedo poner un puntito porque yo noto que está más atento. Muy bien. Y ya puede ir copiando. Vaya copiando, por favor, las partes o los nombres de los dedos de las fingers. Puede ayudarse poniendo su propia hand o dibujando solito, ¿sí? Si no le alcanza en la misma página, lo hace en la otra página, no hay problema. Profe. Teacher, no profe. Teacher, no profe. Teacher. ¿Sí? Yo no pregunté, Diego, Hidalgo. Tell me. Mira, ya le voy a hacer de forma de libreta porque mi espacio, el de aquí, del cuaderno, es muy cortito. No hay problema. No problem. Lo más que interesa es que le quede bonito. ¿Quién me vuelve a preguntar eso? Ay, Dios mío, que me doy con el mouse en la cabeza. Obviamente, nosotros estamos en la ciencia. Hoy tenemos la ciencia. Esto ya lo dije antes mismo. Estamos en la ciencia, estudiantes. No olviden eso. Siempre los lunes, esta hora es la ciencia. Always, 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 always. A menos que pase algo eventual y yo le diga, solo por este día nos vamos a tomar esta hora, que no ha pasado. Estamos en silence. ¿Vale? Vamos a ver, ¿quién más me quiere dar la lección? A ver. Who wants to tell me the lesson? Alzando manito virtual. Es la única manera en que les veo porque estoy con pantalla compartida. Ahí no les puedo ver. Vamos, Alejandro Carrera. Rapidísimo, mientras el resto sigue copiando. Verá que todo el mundo está copiando. Alejo. No es pink, es pinky finger. Ring, ring. Middle. Middle. No, estamos mal. A ver, students. Yo le dije pinky finger, ring finger, middle finger, index finger, thumb finger. Y la uña nail. Así quiero que me diga. Y además tiene que irme señalando. Mírame. Pinky finger, ring finger, needle finger, index finger, thumb finger, uña nail. Go. Pinky finger, needle finger. Middle finger. Middle finger. Pull finger. Thumb finger. Thumb finger. Uña. Nail. 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 Uña nail. Thank you very much. Diego Hidalgo, continue, please. Pinky finger. Ring finger. Middle finger. Index finger. Nail. Tum finger. Ok. Nail me dicen al final que es la uña, ¿sí? Tum finger y uña nail. Thank you, Diego. Ok. Let's go. Sánchez, Emily, please. Pinky finger. Ring finger. Middle finger. Nail finger. Index finger. Index finger. Thumb finger. Nail. ¿Qué es nail? Uña. Correct. Thank you very much. Nina Sánchez. Thank you. Vamos con Benjamin Pacha. Yeah, teacher. Yeah, teacher. Pinky fingers. Pinky fingers. Ring fingers. Middle fingers. Index fingers. Thumb fingers. Y uña. Nail. Perfect. Very good. Thank you very much. Let's go with Samantha Pérez, please. Yes, teacher. Pinky finger. Ring finger. Middle finger. Index finger. Dumb finger. Dumb finger. Nail uña. Thank you very much. Very good, Samantha. Correct. Let's go. Scarlett Dumikinga, please. Pinky finger. Rind finger. Mylar finger. Middle finger. Middle finger. Middle finger. Middle finger. Tung finger. Nail uña. Muy bien. Thank you very much. Sharely Torosina, por favor. Sharely. Yeah, perfect. Pinky finger. Pinky finger. Rind finger. Middle finger. Index finger. Index finger. Index finger. Dumb finger. Nail uña. Okay. Thank you very much, Daniel Moncayo. Una pregunta, Diego. Dígame. Tenemos que pintar la mano. Of course. Todo dibujo se pinta. Daniel Moncayo, rapidísimo, que se nos acabe el tiempo. Y la última, Bianca López. Okay. Pinky finger. Green finger. Okay. Middle finger. Inlock finger. Dumb finger. My. Nail uña. Perfecto. Thank you very much. And Bianca López is the last one. Pink fingers. Pinky, no pink. Pinky fingers. Correct. Rink fingers. Middle fingers. Middle finger. Myrtle fingers. Nix fingers. Index finger. Index fingers. Index fingers. Boom fingers. Nail uña. Nail uña. Perfect. Very good. Thank you, students. Everybody has to finish. Todo el mundo debió haber terminado ya. Right? Ahora sí. Pasamos. Ya debió haber terminado. Pasamos, por favor, a una hoja nueva. A menos que a usted le quede mucho espacio. Dejen esa hoja. Si no, en una hoja nueva, students. Pasamos a una hoja nueva. Tenga la bondad de poner homework. Tarea. Homework. Esta tarea va directo, directo a su portafolio y directo al educai que voy a generar la tarea. ¿Cuál es la tarea? Dibujar. Ay, 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 ay. Ponemos fecha. No, porque la fecha ya está puesta arriba. Ahí ya. Ok. Dibujar. Coma. Consultar. Y poner los nombres en inglés de las partes de lower limbs. Es decir, de las extremidades inferiores. The lower limbs. Así como hicimos hoy del brazo de las extremidades inferiores que pusimos. Míreme a mí. Como estas son las extremidades superiores, yo puse brazo, codo, mano, dedos, uñas. ¿Verdad? Usted va a hacer lo mismo con las extremidades inferiores. Me va a dibujar la extremidad. ¿Cuáles son las extremidades inferiores, students? Pueden poner la foto para... Las piernas. Las piernas. Entonces, ¿ya copió esto? ¿Ya copió esto, chicos? No, profe. Copie. Copie rapidito. Esta va a ser la tarea. Copie. Voy a copiarme esto porque esto voy a mandar lo mismito a Iruk. Oye, ya. Usted va a dibujar la pierna. Míreme acá. Porque esas son las extremidades inferiores. Esas son las piernas. Y me va a poner todos los nombres. Pierna, rodilla, tobillo, dedos de los pies y pie. Esas son la pierna, la rodilla, el tobillo, el pie, los dedos de los pies. Sí, pero si quiere que copiemos, tiene que encontrarnos. Y obviamente las uñas. ¿Verdad? Copie la tarea, por favor. ¿Está entendida la tarea, chicos? ¿Sí? No, profe, yo no lo veo. ¿No está entendida la tarea? Sí, profe, sí está entendida. Perfecto, está facilita, ¿no? Profe, no espero porque estoy copiando. Igualito como hicimos del brazo, todas las partes, el brazo y sus partes, usted me va a hacer la pierna y sus partes. Verá que no le mando a consultarme ni los huesos ni los músculos, sino las partes básicas de la pierna, así como hicimos del brazo. La pierna tiene rodilla. Ay, yo a Diego Hidalgo. Dieguito, ¿por qué no le deja hablar a la compañera? La compañera estaba hablando y usted le interrumpe. Repita, por favor, lo que estaba diciendo la compañera. Y lo que consultamos, ponemos aquí. Claro, las partes, igualito como hicimos de la mano, igualito, del brazo, perdón. En inglés. En inglés, obvio. En inglés, aquí dice los nombres en inglés de las partes de lower limbs. Entonces, yo le voy a poner, ¿ya? Entonces, usted me va a poner, como se dice, pierna, rodilla, tobillo, pie, dedos de los pies y las uñas de los pies. Son seis partecitas las que me tiene que poner en inglés. Son seis partecitas. ¿Sí? ¿Listo, my dear students? That's all for today. See you tomorrow. Bye, bye, students. Bye, bye, see you tomorrow.